Vicepresidente del Gobierno de la Región de Murcia, a mí me ha sorprendido que el Grupo Parlamentario Popular haya aplaudido con entusiasmo una medida de recorte salarial al conjunto de los empleados públicos. Yo creo que en todo caso tendría que haber causado desazón, tendría que haber causado, en lugar de ese entusiasmo que ha producido, todo lo contrario. Y, sin embargo, se han apuntado a la filosofía del recorte al conjunto de empleados públicos, en este caso de la región de Murcia, sin ningún tipo de complejos. A mí, sin duda alguna, pues me llama en este sentido enormemente la atención ese aplauso. Lo que debatimos aquí no es ni más ni menos que una rectificación del propio Gobierno. Una rectificación del Gobierno ante la constatación de una ilegalidad manifiesta que éste ha llevado a cabo. Muy aficionado, como es el Gobierno del Partido Popular, a aplicar las leyes con retroactividad, cuando eso, precisamente, no es, en puridad jurídica, algo legal. Y, al final, pues tiene uno que rectificar. Y esto no es ni más ni menos la enmienda que el propio Gobierno se hace a sí mismo. No es ni más ni menos que un intento de rectificación de un error importante que ha cometido. Y un reconocimiento que, además, da la razón, da la razón y va a servir, de hecho, este proyecto de ley que se presenta, va a servir, precisamente, como argumento jurídico para miles de empleados públicos para que se les pague lo que no se les pagó en su momento. Para que se les pague lo que no se les pagó en su momento como consecuencia del devengo que sí efectuaron entre el 1 de junio y el 15 de julio. El hecho de que ahora se plantee, precisamente, este proyecto de ley de modificación de la ley vigente del año 2013 no es ni más ni menos que un subterfugio para garantizar que el devengo, a partir del 1 de diciembre, no se lleve a cabo y, en consecuencia, garantizar que el recorte se lleve a cabo en todos sus extremos para la paga extraordinaria del verano del año 2014. Luego se está reconociendo que, efectivamente, con anterioridad se hizo de manera equivocada. En consecuencia, este propio documento va a servir para los trabajadores de la comunidad autónoma de la región de Murcia para que puedan reclamar el pago de la parte correspondiente al devengo, efectivamente, realizado en la paga extraordinaria del año 2013. Y lo van a poder, sin duda alguna, realizar y van a tener ese argumento jurídico sin ningún tipo de problema. Porque es que, además, en la propia posición de motivos viene a utilizarse ese razonamiento. Bien, el proyecto de ley que se nos presenta no pretende, en modo alguno, recortar la paga extraordinaria del año 2014. Eso está ya recortado. Lo que pretende evitar es que el devengo de entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre tenga efectividad. Eso es lo que realmente pretende. Por tanto, garantizar, en definitiva, que todos los extremos del recorte se lleven a cabo. La reflexión en torno a los perjuicios del recorte salarial a los empleados públicos, el razonamiento y la reflexión es la misma que se empleó en la anterior ocasión, que empleé en la anterior ocasión. Va a deprimir la demanda interna, que es, precisamente, uno de los elementos de mayor debilidad de la economía española y de la economía regional en particular. Y así lo pone de manifiesto todos los estudios de organismos internacionales. Va a suponer un perjuicio, como efectivamente lo supuso para la región de Murcia y para el resto del país los sucesivos recortes que se han llevado a cabo de carácter salarial. Esa famosa devaluación salarial competitiva con el fin de promover y procurar mayor capacidad exportadora al conjunto del país. Pero que, sin embargo, no está suponiendo un equilibrio para la economía de nuestro país y de la propia región de Murcia. Y luego nos encontramos también con la arbitrariedad con la que se llevan a cabo estas medidas. Y la dispersión con la que se ejecuta. Y el hecho de que no se tenga en cuenta la situación de la propia comunidad autónoma y la propia situación salarial de los empleados públicos de la región de Murcia. Así nos encontramos con que hay comunidades autónomas que aplican el recorte salarial y comunidades autónomas que no lo aplican. Así nos encontramos que hay administraciones públicas que lo aplican y otras que no lo aplican. Las administraciones locales no van a aplicar el recorte salarial, con lo cual se va a incrementar la brecha con respecto a los empleados públicos. La Administración central tampoco va a aplicar el recorte salarial en el año 2014. Y entre las propias Administraciones autonómicas nos encontramos con que, y así lo pone manifiesto y así lo indico yo en la enmienda a la totalidad, el CSIF, por no utilizar otro sindicato que pueda tener algún tipo de afinidad con los grupos parlamentarios de la izquierda, sino en todo caso estoy utilizando uno que tiene más bien afinidad con el grupo parlamentario de la derecha, que señala en ese estudio el CSIF comparativo sobre retribuciones y poder adquisitivo que la región de Murcia se encuentra a la cola comparativamente con otras comunidades autónomas en lo que a retribuciones de empleados públicos hace referencia. Esto va a incrementar aún más, en consecuencia, la brecha salarial. Y luego la comparación con otras comunidades autónomas. La comunidad autónoma de Valencia no va a aplicar, y está gobernada por el Partido Popular y su situación financiera es peor que la región de Murcia, no va a aplicar ese recorte de las pagas extraordinarias para el año 2014. Y la región de Murcia, junto con otras comunidades autónomas que se encuentran en una situación de perjuicio debido al sistema de financiación autonómica, debería de exigir, precisamente, una compensación al Gobierno de la Nación, cuando menos reclamar un mejor trato para evitar que ese tipo de situaciones obliguen, en definitiva, al Gobierno de la región de Murcia a llevar recortes salariales con los perjuicios que, sin duda alguna, ello causa. Por ese motivo, nosotros no estamos de acuerdo con la medida, con la propuesta que se está haciendo. De hecho, señorías, si se aprobase la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida o la enmienda de la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, el recorte se seguiría llevando a cabo de la paga extraordinaria, excepto sobre el devengo realizado, excepto en el devengo realizado durante el año 2013, año vigente, durante diciembre. En consecuencia, sería un recorte de la paga extraordinaria, pero sería un recorte menor del que tiene previsto. Por eso, creo que es razonable rechazar esta enmienda, rechazar, perdón, este proyecto de ley y aceptar la enmienda que presenta Izquierda Unida, con el fin de que los efectos sobre el recorte salarial para el año 2014 sea menor del que está previsto. Señorías, la vía del recorte salarial indiscriminado y permanente no es la vía para la salida de la crisis. Y a mí me ha sorprendido, en su intervención inicial, que se habla o se justifica o se legitima, en definitiva, el proyecto de ley, por la difícil situación económica. Yo, sin embargo, cuando leo la prensa veo que se habla de la salida del túnel. Veo, incluso hoy, entrevistas del presidente del Gobierno de la Nación diciendo que ya estamos en la senda del crecimiento y en la senda de la recuperación. Eso contradice flagrantemente las palabras del vicepresidente económico, salvo que interpretemos la salida al final del túnel como la luz que ve el moribundo antes de morir al final del túnel. Si es en ese caso, pues sí que podríamos estar a la salida del final del túnel poco antes de entrar en situación de absoluta defunción. Y esa es, en definitiva, la situación y la propuesta que se nos hace totalmente inaceptable desde nuestro punto de vista por las repercusiones, sin duda alguna, que va a tener sobre la economía de la región de Murcia. Es más, yo creo que incluso los parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular no están de acuerdo con la medida que usted trae aquí. Y seguro que, y eso me lo ha planteado algún diputado del Partido Popular, no voy a decir quién, evidentemente, si se… No, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Algún diputado del Partido Popular me ha planteado que si se hiciera una votación secreta a lo mejor podría producirse un resultado sorprendente. Pero, en fin, lo que está claro es que no va usted, señor vicepresidente, por el camino adecuado con esta medida. No creo que vaya a servir ni vaya a ser en este sentido útil. Por eso, pido a sus señorías que no hagan el araquiri al conjunto de empleados públicos de la región de Murcia, no perjudiquen aún más a la situación de la región de Murcia y voten a favor de la enmienda a la totalidad para que, al menos, el devengo realizado durante este año se pueda, en definitiva, cobrar durante la paga extraordinaria del verano. Si quiere aplicar, en todo caso, a los cargos públicos, altos cargos, la medida, aplíquela. Pero al resto de empleados públicos no le aplique la medida porque va a ser, sin duda alguna, perjudicial para el conjunto de la economía y para el conjunto de los empleados públicos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pujante. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Domingo Sega, por espacio de 20 minutos. Gracias, señor presidente.